Francisco que ganas de que vayas a un equipo donde te dejen ser tú otra vez y no te juzguen tanto. Darlene es la peor capitana de beta. Cobarde y juzgona, Francisco siendo una persona sincera y calla pero cuando Darlene escucha lo que no le gusta, habla mal de él. Darlene es una hipócrita, la invitada le cerró la boca y tiene el cinismo de abrazarla. Santi es muy humilde tiene muy buena energía por Kevin y Natalia y él no les dijo nada donde hubiera sido él lo estuvieran humillando. Glack siempre la peinan en Omega cuando va a dar un argumento sobre por qué el chaleco. Me encanta como Alfa recibe siempre a los participantes de la semana. Qué horrible esas caras que hacía Luisa mientras la participante competía, que al menos disimule un poco de empatía. Darlene cuando llegó la participante se quejó y cuando ganó, ahí sí la abrazó aparte que nunca da la cara para entregar chaleco. Beta y Omega cada ciclo se dicen traicioneros y cada ciclo vuelven a hacer alianzas no les da ni pena decirle a Alfa que van en carrito cuando literal entre ellos se han protegido para no ir al box negro. Darlene pareciera que juzga a las personas por su aspecto, ahí la tiene agarrada con Francisco y criticando a la invitada. Por otro lado me encantó la cara de Natalia de desilusión cuando Kevin dijo que quería irse del país con su familia. Darlene parece una niña, cuando habla Francisco llora porque le dice la verdad sin miedo. A mí me encanta Francisco, muy buen competidor y muy humilde, deseo que llegue muy lejos. A Glax siempre la ponen a hacer el trabajo sucio con los Omega. Debería ir es Darlene que es la capitana pero le da miedo. Empezó el capítulo la Darlene diciendo que no le gusta como es Francisco, pero es porque él sí sabe decir las cosas con cerebro. Tronco de risa las de Omega, hablando de posibilidades de Kevin con Gaspar y el Kevin feliz con Natalia. Darlene forma alianzas sola con Luisa, tira la piedra y esconde la mano. Por eso es que a ella no le cae bien Francisco porque es el único que le dice las cosas malas que ella hace en su casa. A Darlene le cae mal Francisco porque él le dice las cosas de frente y no hace lo que ella dice, pero él es de las mejores personas del desafío. Seré la única que ve a Darlene con malos ojos no me gusta su forma de ser, de hablar ni de expresarse de otros compañeros, hoy la agarró con Francisco que es uno de los hombres más nobles y respetuosos del desafío. Gaspar fue la única que le tocaba sí o sí ir a todas las pistas, no pienso que ella fue carrito. Ese chaleco para Gaspar fue por motivos personales, no fue por esos motivos que dieron. Arandu el mejor y más potente competidor del desafío. No sé por qué nadie se da cuenta que Darlene es mucho más manipuladora y cobarde que Alejo, porque Alejo es inteligente y astuto, pero que Darlene la pillan y ella le echa la culpa a otro y hace el Q víctima. Lo hizo con Francisco y después con Gaspar. Ella no merece llegar a la final. A Darlene le cae mal Francisco porque no le anda picando torta ni nada en sabe a que fue al desafío. Los que vieron a Natalia haciendo señas a Gaspar, luego ella perdió a propósito porque ya sabía que a ella no le iban a colocar el chaleco. Kevin y Natalia hoy fueron los peores de Alfa a propósito, nunca Kevin había hecho una pista tan lenta y sin ganas se notó. Se le cumplió el deseo de Kevin que no le enchalecaran a la moza no le vi cara de preocupación por Mappi. Perdieron por la moza y pagó los platos rotos Mappi. La realidad es que Kere Lines y es la mejor del box blanco este año, incluso para mí es la mujer más completa de este desafío, pero el autoproclamarse la reina durante la prueba y gritarlo a todo pulmón estuvo muy de más. El Kevin queriéndonos hacer creer que le dolía el brazo después de pasar la pista para hacer el disimulo de su mal trabajo para perder y que enchalequen a una de Alfa. El Kevin diciendo que no elegiría con el corazón, sino más estratégicamente, y va y escoge a Natalia después que no ha demostrado ser buena y hoy menos. Kevin no la dio toda hoy porque de ganar Alfa iban por Darlene, y él quiere que avance más. Las dos enchalecadas de Beta son mejores que ella. De la niña es que quedan solo Mappi por detrás de ella, y Gaspar y Dixon están a la par de ella. Kevin calculó todo fríamente. Natalia más ofrecida no podía ser y se las da de ser buena competidora y jamás lo ha demostrando para lo único que se le ve lo buena que es es para perseguir a Kevin. Tan descarado Renzo como lanza la piedra y luego esconde la mano, muy mal hecho y muy inmaduro de su parte el desestabilizarle a Joifer para sabotearle. Qué bonito gesto el de Darlene al no aceptar el dinero para su emprendimiento, sino que quiso compartir con su equipo el dinero que se había ganado. Y, el gesto de Renzo si se vio feo, hasta Alejo se estaba riendo cuando vio lo que él estaba haciendo. Siento que Kevin está haciendo mal las pruebas para que enchalequen a las chicas, las, lastima que no le enchalecaron a la moza. No esperaba eso de Renzo, pero se ve claramente que lo hacía a propósito para desestabilizar a Joifer, qué decepción. A esos hombres de Omega si les falta muchos pantalones, indignados que porque les dieron los muebles y Renzo con la maldad que le movía la escalera a Joifer y el Alejandro dando la aprobación, Dios Santo y Alaglak le dijeron mala en la cara y no dijo nada, porque no acepto el chaleco para Gaspar. Como es Natalia, no pasa nada, contento Kevin porque ya aseguró el chaleco para cualquiera menos Natalia. De qué buen corazón habla el Alejo si él es el más falso de todos y la Luisa ya se contagio es tremenda falsa también. La gente que se siente atacada porque Kerelaen dijo que era la reina de ese box de aire, es tan mal. Evidentemente, cuando Andrea le preguntó a Alejo qué cambiaría de su estrategia del pasado, querían ver si él asumía la culpa en parte de haber sacado, o más bien, traicionado a tres de sus compañeros de equipo. Se le cumplió el deseo a Darling de enchalecar a un alfa, esta noche duerme plácida y sueña con angelitos. No veo la hora de la etapa de dos equipo a ver qué pasa cuando manden a todas las mujeres a la prueba del box blanco y Natalia haga perder al equipo. Kevin empezó a jugar como Alejo, traicionando a su equipo cuando propuso que Mappy fuera al box negro y Beta se dejó llevar y no se lo puso a la que realmente va en carrito que es Natalia. Natalia lo hizo mal y enchalecaron a Mappy, ah pero si Santi no hubiera pasado le caían todos encima. No veo a todo alfa cayéndole a Natalia porque arruinó un ciclo perfecto y enchalecaron a Mappy, no pero si hubiese sido Santi ahí si hay que humillarlo y desmoralizarlo. Santiago se lució hoy lo hizo muy bien callo bocas x eso no hay que subestimar a nadie. Santiago demostrando por qué merece ganar el desafío, aprendió de sus errores y además excelente ser humano. Darlin pudiéndose llevar un buen premio, prefirió compartir con los compañeros. Por eso él ha jugado muy lento este ciclo. Nuestro vídeo de desafío terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos adiós.